La única forma de sacarme de la carrera presidential es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en esta campaña. Me van a tener que matar, lo dije una vez. No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá y le tienen terror al voto popular. Grupos de poder económico y político utilizan sus medios de comunicación para crear tormentas de falacias, embustes, mentiras, manipulando la información para evitar que yo vuelva a gobernar Panamá. ¡Viva Panamá! ¡Viva Annalizando Meta! ¡Viva Ricardo Martínez!